Comida 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 Hey, ¿no ves que estoy ocupado? Mendigar así no va a acelerar las cosas Pero cariño, estoy muriendo de hambre Por favor, deja de llorar, literalmente acabas de comer hace media hora Pero, cariño, estoy muriendo de hambre Comida Ay, ¿qué crees que es lo que estoy haciendo? ¿Comida? Deja de dramatizar, si sigues lloriqueando, solamente vas a hacer la espera más larga Pero cariño, no entiendes lo hambriento que estoy ¿Qué tan hambriento puedes estar si aún hay comida en tu tazón? Estoy muriendo de hambre y a ti ni siquiera te importa ¿Te das cuenta de que si esta conversación no hubiera sucedido, tendrías tu comida ya servida? Me voy a morir de hambre en siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Hey, aquí tienes mi Lady, un buen número de animales muertos matados para ti, disfrútalo Cero Ok, gatito Gato 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 Chhh, estaba empezando a creer que realmente esta... Tres ¿Esto va a ser los fantasmas? Me quedan ocho vidas No voy a comer eso, ha estado afuera por demasiado tiempo ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!